Ojalá me traicione, desgraciado. Me estoy partiendo la jeta haciéndote esta porquería. Ay, de vos, estando a pisto. Pa' que solo me digas, ay, gracias, mi amor, qué lindo, lindo, mis nalgas. ¿Pero quién te va a hacer estas cochinadas? Nadie, nadie, solo la burra. Mensa, pero original, papá. Pero eso le gusta a uno. Los tontos le gustan a uno. Aquí ven a la tonta. Y ella me dijo mi mamá. Para que el maje solo me dé flores y chocolates, el desgraciado. Otro mensajito que te encuentre, perro malagradecido. Otro y te mato. Pa' que después por unas nalgas baratas me cambie el pochi. La tonta. Me encanta también la tonta. La tonta le voy a poner a mi misterio. La tonta le voy a poner a mi misterio. La tonta le voy a poner a mi misterio. La tonta le voy a poner a mi misterio. La tonta le voy a poner a mi misterio. La tonta le voy a poner a mi misterio. La tonta le voy a poner a mi misterio. La tonta le voy a poner a mi misterio. La tonta le voy a poner a mi misterio. La tonta le voy a poner a mi misterio. Gracias.